Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para divisibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial y trabajar para su prevención y erradicación. Se pretende implicar a todos los países del mundo para que desarrollen políticas para la erradicación de la violencia de género, así como paralelamente ofrecer apoyo y general conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. No hay excusa, es el grito de la ONU para eliminar la violencia contra las mujeres. La campaña del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se dirige a los poderes públicos, a los gobiernos, para que pongan los medios necesarios para erradicar la violencia de género. Usted acusado, Jean Alain Rodríguez Sánchez, no nos va a chantajear, ni a intimidar. No lo logró en el pasado como Procurador General de la República, ni ahora como acusado de graves hechos de corrupción. La Procuradora titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, tildó al imputado Jean Alain Rodríguez de mentiroso, manipulador y corrupto. Luego de que lograra que un grupo de trabajo de la ONU se pronunciara a su favor en relación al proceso judicial en su contra, la magistrada dijo que ese estrito se trata de una táctica más del ex procurador Jean Alain Rodríguez para torpedear el proceso en su contra y difamar a la Procuradora General Miriam Germán Brito, por lo que aseguró que no se dejará intimidar del exfuncionario judicial ante un documento de falsas afirmaciones. Durante un encuentro con la prensa en la Cancillería en el que también participó el canciller Roberto Álvarez, Reynoso desmintió los señalamientos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria sobre las supuestas violaciones a los derechos del diputado desde su encarcelamiento. En otra información, el presidente de la República, Luisa Binader, manifestó que será el próximo lunes o martes cuando se cuantifiquen los daños provocados por el diluvio, que dejó al menos a 30 personas fallecidas y daños en la infraestructuras. El mandatario expresó que todavía se trabaja en el levantamiento de los puentes y otras más afectadas. Lo que sí les digo es que el monto de lo afectado es más de lo que esperábamos. El Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Duarte, San José de Ocoa y Azua fueron las localidades que más daños sufrieron por el disturbio atmosférico del pasado sábado. Cambiando de tema, la Dirección General de Contrataciones Públicas anuló el procedimiento de licitación pública realizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intrant para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Así lo informó el órgano rector que anuló el pliego de condiciones y por consiguiente el procedimiento de licitación pública nacional. Esto debido a que se identificaron violaciones a los artículos 21 y 25 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas y 88, 91 y 94 de su Reglamento de Aplicación. Las irregularidades se constituyen en violaciones a los principios de participación, proporcionalidad, igualidad y libre competencia de la normativa de compras, así como de los principios de racionalidad y debido proceso de la Ley 107-13. El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, dijo que las autoridades sanitarias no están ajenas al brote de neumonía no diagnosticadas en menores de edad, ha aparecido en el norte de China, pero aseguró que no hay que alarmarse ya que no se ha detectado novedad. No obstante, aseguró que dan prioridad a la prevención de enfermedades que pudieran incrementarse debido a las inundaciones recientes producto a las lluvias en el país. Pérez explicó que no hay nada certero sobre ese tema, ya que está en proceso de investigación, pero el país está atento a cualquier eventualidad que informe la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y finalmente, pasando al plano internacional, una gran cantidad de haitianos del poblado de Ansapitre se aglomeró en la puerta fronteriza de Pedermales, con la intención de cruzar a comprar mercancías y productos agrícolas, pero fueron impedidos por las autoridades de su país. La puerta fronteriza de Haití sigue cerrada, pero a los extranjeros les llegó una información de que sería reabierta, por lo que llegaron en masa hacia esa zona. Algunos pudieron entrar a territorio dominicano por otro lado, pero los soldados del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Sextón les impedían avanzar a Pedernales. Cabe señalar que varias patanas cargadas de harina y productos manufacturados llegaron a este punto fronterizo que, según comerciantes haitianos, estaban retrasados en Santo Domingo y que serían transportados al vecino país.